Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues ni te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Sabes, pasa el tiempo y no te ve Cada vez que estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Fuiste tu miseridad Y en nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve, quiero estar contigo Ven y calva esta misiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que le da el valor a mi vivir ¿Cómo olvidar la sensación? Estar tan cerca de ti ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós Tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos Nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel Que ya jamás volverá? Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto Ahora quedo de ti Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar que entre mis manos Estoy segura Estoy segura que tú Por siempre lejos de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Qué difícil se me hace tener que dejarte Y no poder Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No fuera Lucharé a distancia Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya No hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Como me duele saber Que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez Que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo Vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir Mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te va a ir más Tú me descubrí en la calma real Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras Lo siento Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Busco una salida Yo no sé qué hacer Es muy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Estoy desesperada Voy a enloquecer Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? De amar Desde que solo quedó Se me olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así murió Con ilusiones Con ilusiones Parcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Quién se ha llevado Por su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Marcó su destino Pero no quiso escapar Amar Nunca se supo Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Amar Lula Lula Tú que lo ves Dile Dile Cuánto le amo Cuánto le extraño Esta noche Esta noche Sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Tú que sabes de soledad Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convéncelo Te ruego Te ruego Te ruego Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es fácil Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos Amigos simplemente amigos Amigos y nada más Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Se pinta un adiós Se pinta un adiós Cuánto daría por gritarles Nuestro amor Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Te encuentro de nuevo Me inquieto y lo puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí, frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Si es el misterio que me atrapa sin querer Ay amor Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Tu lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Estoy esperando por ti Sin poder entender Que te hizo mejor Fuerte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez Una vez Una vez El perfume de su almohada Tú lo conoces Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte Suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus tiebres ¿Quién como tú? Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la corte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Y creer Que es posible El corazón Un lamento de amor Soledad De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Soledad Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando todo en mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo preciso ser amado Necesito ser feliz Música Música Algo importante Música 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 Que este es el momento de los dos Bésame Que todo estoy dispuesta por tu amor Tómame Que nada se interrumpa de solo tú y yo Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me miedo Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas Para separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Yo sé que te amo Ya no vas mentira Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor se lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo conmigo Con tu encanto me sabes llevar Más allá de mi voluntad Sin palabras tú me comunicas Con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor Tu destreza en casos de amor La aprovecho en mi favor Yo aprendí Yo aprendí Yo aprendí fiel y enamorada Estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no Reconozco que das lo mejor No, no puedo negar No, no puedo negar Que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar Con un mundo mejor y distinto Enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total Y tu fuerza de hombre total Y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar Que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar Con un mundo mejor y distinto Enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total Tienes prisa por encontrarme Y luego al rato por alejarte Tú, solo tú me das Amor sin amor Soy espejo de tus ideas Y mientras tanto me desesperas Yo, solo yo te doy Amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio En el amor? Yo, solo quiero amarte más Tú, solo quieres lastimar Ya no me gustes No me interesa tu amor Con desamor Yo, solo quiero ser tu andar Tu marinero de alta mar Ya no me mires Ya no me inquietes No Tantas cosas por decir Pero tú no te propones No lo entiendo No lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como si nada Me confunde tu mirada Así vienes Y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello Te ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo Llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando Como te puedo hacer Ni un rosa y yo buscando 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 Hacerme de la mano Una luna tropical Una noche especial Una romba con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer De mujer No te puedes escapar Que es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena El corazón de un don Juan Que te llena y es un sueño verdad Magia de mujer De mujer Perfume Pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume Pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta Una fiesta Una mirada El deseo de amar Un abrazo Que se pierde en el aire Una música Que te invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer En el aire Perfume me Pecado original, amor que te consume, aroma natural, perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural. Dices que me amas, que no vives y no estás conmigo, digo que te amo, que no sé vivir sin ti. Porque somos dos en uno, enlazados parte a parte. Somos como mar y areta, nos necesitamos para beber este amor. Más que el simple velo, donde sea abajo, es mucho más nuestro amor. Prueba que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor, para amarnos cara al sol cubierto. Dice bien que rete, dice bien que rete. Mi chery, sé bien, nací para quererte, ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero, el primero. Pero voy, 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 ruega que no se muera el amor, más bien tú sabes que muero, fíjate también. Acuéstate, acuéstate, aquí junto a mí, así me siento bien. Dice bien que rete, hice bien que rete, hice bien que rete. Enciende un beso, enciende un beso, tú también, enciende el fuego, aumenta feliz amor, no sé si esto se apague entre tú y yo, no. Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre. De ti pero alegre, segura que tú me quieres. De ti pero alegre, segura que tú me quieres. De ti, de ti, de ti. Dice bien que rete, quise bien que rete. Dice bien que rete, quise bien que rete. Dice bien que rete, quise bien que rete. Yo sé que sí aprendí, yo sé que todo te lo di, yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido. Libera, 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 libera. Así fue, así fue, fue, fue. Claro. Dice bien que rete, quise bien que rete. Dice 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 bien que rete. Música Viviendo mi soledad yo te amé Vivías mis sentimientos y me marché Si digo que no te quiero sería mentir Pero prefiero ahora vivir sin ti Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión y se fue mi gran error Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor ¡Cumbia! Música Dice darte mi vida sin condición Ahora sería falso pedir perdón Nunca tomaste en serio mi adoración Todo lo que yo hice por nuestro amor Y vengo no a pedir perdón Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión Te digo no a pedir perdón Te digo no fue traición Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Y se faren por mi amor Te cuaren por mi amor Orea No Orea Django Orea Django Orea Django Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle